¡Gracias! 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 más amigo televidente, le amamos, le bendecimos desde las instalaciones del Ministerio Mundial Maranata, Colonia Estrella, les saludamos y bendecimos allá a los municipios donde llega esta señal a través de la televisión abierta por Tamatisión y le bendecimos a los amigos y hermanos allá en el municipio de Quilitla, en el municipio de Tampacá, en el municipio de San Martín, en el municipio de Azla, bendecimos sus vidas, amigos, hermanos allá en Matlapa, en las dos delegaciones, Tamar, sus barrios y Chapuacanito y sobre todo en esta hermosa cabecera municipal Tamazuchan y bueno, también bendecimos a los que ven este programa a través de YouTube en las redes sociales, les amamos y les bendecimos en esta hora. Vamos a ver allí en Génesis, vamos a ver una palabra hermosa, en Génesis capítulo seis, antes de leer la palabra, quiero decirte amigos de la evidente Iglesia, que estamos en los tiempos finales, aleluya, estamos en los tiempos de crisis, estamos en los tiempos difíciles, aleluya, porque se avenir, se avecina la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que estamos viendo, aleluya, va a apresurar, mire qué tremendo, que todo lo que está pasando en este mundo, está apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Génesis capítulo seis, aleluya, dice el encabezado, la maldad de los hombres, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo, Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días ciento veinte años. Quiero decirte que antes el ser humano estaba destinado a vivir la dura de años, tanto así que Metusalem, dice la palabra que fue el hombre que vivió más años aquí en la tierra, fueron nuevecientos sesenta y nueve años que Metusalem vivió en esta tierra, pero cuando fue el diluvio, y cuando Dios ve que se empieza a otra vez a poblar la tierra, y vemos que los hombres empiezan a pecar, entonces Dios le corta la edad al hombre, y dice que en la edad del hombre será los setenta años, a los setenta años, bíblicamente nosotros tenemos que morir a los setenta años, pero dice que los más robustos, en los que se alimentan bien, en los que comen bien, una comida sana, en los que no están enfermos, aleluya, no tiene ninguna complicación física, dice que ellos duran ochenta años, pero en el salmo noventa y uno dice, eso dice en el salmo noventa, pero en el salmo noventa y uno dice que los que aman, temen y sirven a Dios, dice que tendrán largura de años, entonces bíblicamente ciento veinte años en la edad del hombre, entonces Dios tuvo que acortar hasta la edad de los hombres, por eso dice, más serán sus días ciento veinte años, es la edad donde el hombre puede durar, así es que usted puede durar ciento veinte años, antes duraban más, pero por causa del pecado, Dios acortó los años, había gigantes, verso cuatro, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les encontraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Dios en ese tiempo se da cuenta que la maldad de los hombres dice que era mucha en la tierra, y hoy estamos en esos mismos tiempos donde la maldad es mucha en esta tierra, hoy vemos aquí en Tamazuchán un espíritu de muerte que se está moviendo, porque vemos que día al día está muriendo gente porque está en un accidente, los accidentes están al día, ¿por qué? porque la maldad del hombre es mucha, aleluya, y eso trae consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, entonces el pecado, cuando uno practica el pecado, tiene una paga, ¿y cuál es la paga? La muerte, entonces aquí dice que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y hoy en día lo que se está viendo, hay mucha maldad en los hombres, en la gente, en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mar, hoy estamos viendo esto, hoy toda la gente, la sociedad, el mundo, solamente la persona está, dice que sus designios, sus pensamientos solamente son de continuo en mal, hoy vemos una sociedad que está en pecado, que cada vez se está hundiendo más en el pecado, que cada vez se está corrompiendo más, hoy estamos viendo el sistema sodomista, que eso pasó en el tiempo de Sodoma, de Gomorra, por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, porque el pecado se había agravado, había aumentado, entonces cuando el pecado aumenta, Dios tiene que hacer algo, nosotros sabemos que Cristo vino un día a salvarnos, a perdonarnos, yo les enseñaba, y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pero ahora va a venir, pero ya no va a venir como Salvador, va a venir como juez, a juzgar la tierra, y por qué, porque hoy la tierra, a pesar de que Jesús vino a dar su vida en rescate por nuestra vida, la humanidad sigue pecando, la humanidad no quiere Jesús, la humanidad está rechazando a Jesús, que no le hable de Jesús, porque no quiere nada de Jesús, no quiere saber de Jesús, porque cree que saber de Jesús es meterse en una iglesia y vienen las prohibiciones, y eso no es cierto, y no decirte que conocer a Jesús es la mayor libertad que tú puedes experimentar en Cristo, y ser parte de conocer esa verdad y la verdad os hará libre, pero la gente cree que estando en el mundo, pecando es libre, no, es tratada el pecado, y sea lo próximo es la muerte, amén, entonces, pero el mundo cree que estando allá afuera es diversión, es bien, es gozo, y que eso es vida, cuando eso no es cierto, eso es muerte, esto le trae muerte al mundo, eso le trae muerte a la gente, eso le trae muerte a la persona, y lo que estamos en Cristo, aleluya, somos bendecidos, somos prosperados, somos sanos, estamos en victoria, caminamos en fe, caminamos en poder, caminamos en bendición, y el mundo no quiere eso, el mundo quiere el pecado, y Dios está viendo que hoy está pasando lo mismo como Dios vio en el tiempo, aleluya, del diluvio de Noé, estaba pasando cosas terribles, la gente se había inclinado solamente al mal, solamente pensaba lo malo, solamente quería ser lo malo, y eso es exactamente lo que está pasando ahora, dice que todo pensamiento y designio del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, eso es exactamente lo que vemos, una sociedad de niños, de jóvenes, de adultos, que solamente tenemos el pensamiento de continuo al mal, solamente queremos pecar, solamente queremos la fiesta, el gozo, y nos olvidamos, como dice Eclesiastes a los jóvenes, jóvenes, alégrate en tu juventud, dice, goza placer de todas las cosas, pero sobre todas ellas, te va a juzgar Dios, porque vio un juicio para todo aquel que rechaza la gracia divina de Dios, y dice vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo decirlo de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, para que Dios se arrepintiera, de haber hecho hombre en la tierra, y dice que le dolió en su corazón, porque la sociedad, el mundo solamente estaba inclinándose al mal, y hoy en día, exactamente está pasando lo mismo, a Dios le duele en su corazón, que hoy tú no quieras venir a la iglesia, que hoy tú no quieras buscar de Dios, que para ti venir a la iglesia está aburrido, que para ti venir a la iglesia es complicado, cuando quiero decirte que en Cristo tenemos toda la cosa que nosotros necesitamos, la salud, el gozo, la paz, la fortaleza, cosas que con dinero no se puede conseguir, amén, y dijo Jehová, raeré sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado, a Dios no le quedó otra cosa, Dios no puedo hacer más nada por el hombre, porque el hombre no quiso, el favor de Dios, y dice Dios voy a caer a esta tierra, a esta gente de la paz de la tierra, no le quedó otra cosa a Dios, más que quitar a esa generación de Noé, porque era una generación que no quiso buscar a Dios, y Dios dice que, dijo voy a tener, no me quedó otra cosa más que raer a toda esa gente de la tierra, dice, raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, Dios tuvo que arrepentir de haber creado a una humanidad que no lo quise, Dios nos creó para que la mano nos saliera, Dios nos creó para que le sirviera a José, Dios creó la humanidad, no la creó para el diablo, ni para el mundo, ni para el pecado, Dios creó la humanidad para que le amemos y le sirvamos a él, para eso Dios se ha creado, pero el mundo, la gente, la sociedad no quiere a Dios, quiere el pecado, ama el pecado, se inclina continuamente al mar, y Dios que lo creó, no quiere saber de él, pero dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Noé, un solo hombre, dice que entre toda esa generación solamente un hombre halló gracia delante de él, imagínense que de todo el mundo solamente una persona en todo el mundo esté hallando gracia delante de Dios, así fue en los días de Noé, si hoy no podemos imaginar a todo el mundo y solamente uno esté hallando gracia delante de Dios, por eso dice uno de los salmos, nadie busca a Dios, quien ha creído en nuestra noción, porque nadie está buscando a Dios, si lo buscamos, lo buscamos por interés, para que nos sane, para que nos sopla, para que nos prospere, pero buscarle porque lo amamos, porque me salvó, porque me perdonó, porque fue el único que puede perdonar pecados, Jesús el Cordero de Dios, es el único, óigame bien, el único que puede quitar pecados del mundo, es el único que puede perdonarte, nadie más que puede perdonar, nadie más puede quitar ese pecado de tu vida que te causa muerte, más que Jesús, y solo por eso, por el solo hecho de que Él es el que me perdona y me salva y quita el pecado de mí, yo tengo que vivir agradecida con ese Jesús, que me amó y me perdonó, pero hoy la humanidad no quiere eso, la humanidad solo busca Jesús, para que le dé y le sufra sus necesidades y le saque su poder, por eso por una ocasión Jesús le dijo, ustedes me buscan, porque vieron que hice el pilato de la multiplicación de la comida, y quieren que le siga haciendo milagros, pero ustedes no me gustan de corazón, porque del labio se honra, pero su corazón está bien lejos de mí, y eso es exactamente hoy, tenemos una generación igual, unos de plato no quieren saber de él, no, no lo buscan, otros lo buscan por un beneficio, algunos se quedan y algunos se van, Dios le dio el beneficio y se fueron, otros se quedaron, pero a fuerzas, se quedaron sin gozo, se quedaron a fuerzas, dice no hay ni uno que busque a Dios, dice la palabra, aleluya, y dice que solamente Noé, en toda esa generación, solamente Noé halló gracia delante de Dios, había solamente uno que estaba amando a su tierra, había solamente uno que estaba amando a Dios, y en el verso 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, hoy en día nuestra tierra está llena de violencia, está corrompida, todo lo que ahora se están, se están aprobando leyes que van en contra de la verdad de la palabra, todas esas cosas, esa es corrupción, la tierra está corrompida, el sistema educativo se ha corrompido, lo único que nos quedaba de fin de vuelo, la educación es lo único que nos quedaba de vuelo, y también ya se corrompió, todo está corrompido, el matrimonio, los hijos, los jóvenes, los matrimonios, todo está corrompido, a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno, a la luz le llaman tinieblas, y a la tinieblas le llaman luz, todo está corrompido, está lleno de violencia, y miró Dios la tierra, Dios está viendo la tierra, y la está viendo exactamente igual que los días de hoy, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, una tierra corrompida, llena de pecado, llena de maldad, llena de violencia, que no amaba, que no perdonaba, llena de tanta basura del mundo y de pecado, hoy en día estamos así, hoy en día vemos un programa de televisión cristiano, rápido le cambiamos, porque, porque eso a mí no me gusta, eso es lo que te puede salvar tu vida, eso es lo que te da vida, hoy queremos lo que nos trae muerte, que es pecado, aleluya, y dice, en el verso 12, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra, aleluya, dice todo está corrompido, está lleno de violencia, es puro pecado, es puro pecado, dice Dios, yo voy a destruir esta tierra, porque solo están pecando, se están corrompiendo, y cada día esta sociedad se está corrompiendo, cada día más, 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 cuántos niños que no ven la luz del día, mueren el día, no sé las estadísticas, no las busqué, pero cuántos miles, si no, por no decir millones de todo el mundo, están matando niños, asesinando niños, aleluya, está corrompida esta tierra, está corrompida nuestra sociedad, y Dios la está viendo vamos a Mateo, capítulo 29, hoy esta palabra es para crear conciencia de que tenemos que buscar a Dios, de que no hay otra forma de que podamos escapar como Noé, dice que solamente Noé y sus hijos fueron salvos, y sus yernos, y sus nueve, de esta, de toda esa generación, dice que solamente ocho personas fueron salvas, se puede imaginar en toda esta tierra que solamente ocho personas se han salvas, ocho, ocho personas, y todos murieron en el diluvio, solo ocho personas pudieron escapar del diluvio, y todas las demás no quisieron buscar a Dios, se corrompieron, y en Mateo capítulo 29, perdón, 24, Mateo 24, versículo 37, dice la palabra, más como en los días de Noé, aquí está hablando Jesús, más como en los días de Noé, y cuáles eran los días de Noé, que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, y sus pensamientos y sus inclinaciones solamente eran de continuo al mal, al mal, al mal, al mal, al pecado, al mal, al pecado, solo era eso, esos eran los días de Noé, y Jesús ahora dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿cómo? Verso 38, porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dando encasamiento, hasta el día, hasta el día, en que Noé entró en el Arca, y no entendieron, que vino, hasta que vino el diluvio, y se lo llevó, a todos, así será también la venida, del Hijo del Hombre, Jesús comparó, o comparó en esa parte de la Palabra, Jesús comparó los días de Noé, a los días que hoy estamos viviendo, y todavía en los días de Jesús no había tanta maldad, Él ya había discernido la maldad que se avecinaba a todo este mundo, y Él dijo, así como en los días de Noé, estaban bebiendo, casándose, corrompiéndose, estaban de contigo al mal, ellos solamente su inclinación era al mal y al pecado, amaban tanto al pecado, que solamente eso practicaban y no buscaban a Dios, y dice Jesús, así como cuando ellos estaban casándose, y estaban en pecado, como en los días de Noé, que Noé fue al Arca, y todos los animales, y se cerró la puerta, y no la cerró Noé, la cerró Dios, yo puedo imaginarme que cuando se cerró la puerta y empezó el agua, y empezó a llover, que llovió 40 días sin parar, esa gente desesperada, puedo ver que se trebaba en el Arca, como se trebaban, yo para el Arca, y dijeron aquí, yo me voy a sobrar, y yo creo que se alababan del Arca de Noé, y le gritaban a Noé, Noé, abrenos la puerta, porque queremos entrar, Noé, damos la oportunidad de entrar, pero ya era demasiado tarde, puede ser demasiado tarde, y no solamente porque haya venido Jesús, sino porque te puedes accidentar, puedes morir sin Cristo y perderte, y yo puedo imaginarme esa gente tocando la puerta y gritando desesperado, Noé, abren la puerta, porque queremos entrar, esa puerta se cerró y jamás se pudo abrir, es más ni Noé, yo puedo entender que a lo mejor Noé quiso abrirla, porque sobría los gritos desesperados, de la gente que se estaba dando una humanidad, una generación completita, se murió aburrida, Noé realmente quiso abrir la puerta, pero ya no pudo, porque él no la cerró, la cerró Dios, no se puede abrir, ya no había forma, Dios les dio la oportunidad, ¿cuánto tiempo se habrá llevado Noé, no suena esa Arca? Mucho tiempo, tuvieron mucho tiempo para arrepentirse, tuvieron mucho tiempo para buscar a Dios, cuando vieron que Noé estaba haciendo el Arca, ¿por qué no dijeron? Parece que eso va en serio, parece que sí es verdad, que va a ser Arca, que cuando él estaba metiendo los animales, voy a creer que ninguno, eso a mí me, no sé, me toca, que ni uno, independientemente de la familia de Noé, que ninguno haya dicho, bueno, parece que sí es cierto, que va a llover, porque en ese tiempo no llovía, por eso no creyeron, por eso no creyeron, porque en ese tiempo no llovía, y Noé dijo, va a llover, arrepiéntanse, busquen a Dios, porque va a llover, estoy construyendo el Arca para que nos metamos ahí, nos salvemos, el Arca no es para los animales, el Arca es para ustedes, pero ellos no creyeron, porque dijeron, cuando va a llover, nunca ha llovido, en ese tiempo solamente subía un vapor de la tierra, y regaba las plantas, y era como ellos tenían el agua, ellos no creyeron a la predicación de Noé, y cuando vieron que el Arca era exegra, están viendo que el Arca ya se construyó, están viendo que él no está metiendo los animales, ¿cuánto tiempo se habrá llevado para meter a los animales? Ni uno, no hubo ni siquiera uno, que dijera, parece que eso es cierto, bueno, pues a lo mejor no lo creeron muy bien, pero me voy a meter, le voy a decir a Noé, que me meta el Arca. No hubo ni uno, solamente Noé y su familia entraron al Arca, cuando entró en último de ellos, Dios vino y cerró la puerta, y después de ahí vino el diluvio, pueden imaginarme todos gritando, si nos impresiona. La película del titán, si tú ves la película del titán, y no importa cuántas veces las hayas visto, te quedas impresionado. Y él hizo, ya veo pedazos, me siento a verla completa, pero te impresiona lo que esa gente vivió en ese titán, en ese barco del titán. ¿Y sabes por qué es el barco del titán? Yo sé si alguno lo sabe, pero alguno no. Porque el dueño, el que lo creó, dijo ese, va a por lo mundo de mi Dios. Porque de Dios nadie se burla. Y por eso es un niño, porque reto a Dios. Y miren cuánta gente murió ahí desesperada. Y así pasó en los días de Noé, y así va a pasar en los días cuando mi Jesús venga. Por eso te estamos diciendo, Jesús va a venir en las nubes, va a venir otra vez, Él murió, Él murió en la cruz del Calvario, resucitó, se fue al cielo, dice voy a preparar morada para ustedes, pero vendré otra vez, y los llevaré a donde yo esté. Él va a venir otra vez, así como Noé predicaba esa generación, que se arrepintiera, porque iba a llover, que el arca era para ellos, para que se salvase. Él les decía, arrepiéntanse, puedo ir a Noé preparando el arca y diciendo arrepiéntanse, porque viene un diluvio. Y Dios no quiere que se pierdan, quiere que entren a esta arca. Pero nadie quiso. Hoy te estamos diciendo, Cristo viene otra vez. ¿Y cuáles son las señales? Una sociedad corrompida. ¿Cuáles son las señales? Que estaban viendo que todo lo que dijo Jesús en el capítulo veinticuatro de Mateo, que iba a haber feces, hambre, terremoto, que se iban a levantar nación contra nación. Y todo eso ya se cumplió. Todo eso ya se cumplió. No se va a cumplir. Ya se cumplió. Solamente falta una cosa. Y ya está por cumplirse. ¿Saben cuándo va a venir Jesús? Cuando a todos el mundo les sea predicada la palabra. Cuando ya es todo el mundo, que no haya ni siquiera uno, que no haya escuchado de Jesús. Entonces Jesús viene. Y Jesús está bien pronto a venir. Y yo le decimos, repiéndase, porque Cristo viene pronto y será. Estamos como el día de Noé, comiendo, bebiendo. Estamos pecando, inclinados siempre al mal. Nuestros pensamientos y nuestras inclinaciones solamente son de continuo al mal. Y no creemos que Jesús va a venir. Pero el día que Jesús venga, Él va a venir en las nubes y se va a llevar a su iglesia, a su amada iglesia. Espero que no se lleve solamente a otro como el día de Noé. Yo espero que nos vayamos en este viaje con mi Jesús. Porque cuando mi Jesús venga y se lleve a su iglesia, será un caos en esta tierra. Entonces van a decir como la generación de Noé era cierto. Lo que aquellos cristianitos, lo que aquellos, aleluya, lo que aquellos predicadores nos decían, que Jesús siga venido otra vez. Hoy es día de arrepentirnos. Hoy es día de buscar a Dios. Ya me faltó otra cita importante, pero se acabó el tiempo. Pero vamos a seguir predicando de esto. Hoy es el día de volverse a Dios. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de quebrantar nuestro corazón delante de nuestro Dios, el cual nos creó y nos hizo para Él. Que Dios te bendiga. Aleluya, aleluya, aleluya. El Evangelio, aleluya, 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 aleluya. Y su corazón.